Joaquín Castillo Mendoza, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, dio a conocer en conferencia de prensa su aspiración a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios para el próximo periodo que iniciará el 28 de septiembre del 2021. Yo creo que no debe haber ningún estudiante rechazado dentro de la universidad. Todos tenemos el derecho de estudiar y eso no habla bien de nuestra universidad. Se puede solucionar eso sin ningún problema para que todos los jóvenes universitarios estén dentro de nuestras aulas. Tenemos que darle el apoyo total. No tiene por qué haber plantones rechazados, porque no debe de ser así. Castillo Mendoza dijo tener 36 años como catedrático en la Uagro, por lo que aseguró que tiene el conocimiento y la capacidad para dirigir a la institución. No basta nada más con un título, sino los universitarios tienen que tener además práctica profesional para que cuando concluyan su universidad puedan incorporarse inmediatamente al ámbito de trabajo. Además se les debe a los estudiantes fortalecer en que también pueden llegar a ser empresarios. No nada más termino y busco un empleo, sino también crearles en su forma de pensar de que saliendo pueden ser empresarios, ir creando sus propias empresas, que eso puede ayudar al desarrollo del Estado de Guerrero. Dijo también que no pertenece a ningún grupo político al interior de la Universidad Autónoma de Guerrero, por lo que pidió a los jóvenes razonar su elección. Es la primera vez y es la primera vez que hay un candidato que pretende ser un candidato a la universidad como rector que no pertenece a ningún grupo político dentro de la universidad. Yo no pertenezco a ningún grupo político, yo soy un aspirante neutral en relación a eso. Yo respeto a los compañeros que están dentro de esos grupos políticos, conozco su actuación, tengo 46 años dentro de la universidad, me han invitado muchas veces, yo nunca he aceptado ser parte de esos grupos políticos. Reconoció la labor del ex-rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán, quien dijo hizo un buen trabajo porque la universidad se posicionó a nivel nacional. Aseguró que en la Uagro hay buenos trabajadores y estudiantes, pero no han sido reconocidos como deberían. Para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.